Y como ya dije, mis compañeros de trabajo, Sofía, adelante, Patricia, Marianela, y este tema que lleva por título, Traigo mi Canto. Para todos ustedes, de todo corazón, buenas noches, muchas gracias, y hasta muy pronto si Dios quiere y que esto se siga repitiendo. ¡Música maestro! Aquí les traigo mi Canto, para todos los presentes, Soy dinero, rojo y les digo, voy cantando pa' mi gente, Y me siento tan contento, embargado de emoción, Y el público que me sigue, me dedico mi canción. ¡Eje, señor! ¡Felic! 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 Gracias.